Muchas gracias. Este es el tema que lo queremos dedicar a un brasileño que se decidió a defender la selva a la selva de todos nosotros. Esta persona dijo que si con su muerte él podía inspirar a las futuras generaciones de los jóvenes a seguir protegiendo a la persona, su muerte estaba dada y aceptaba su muerte. Se llamó Chico Méndez y su hija... Se arquitectó un ángel golondo... La escuela de integración... ...el antio... ¡Ela acencio! ¡Vamos! 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 ¡Los viento abandonados! ¡Los vientos остados y un antes! ¡Los vientos vamos a suminar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!